Melly Mas actualiza sus precios, España busca regular acceso a sitios porno y Sony cesará la producción de discos Blu-ray. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 6 de julio de 2024. En una entrevista con AV Watch, un representante de Sony confirmó que la compañía dejará de desarrollar y producir medios ópticos de almacenamiento entre los que se encuentran los discos Blu-rays. La venta continuará para el sector empresarial, pero se espera un anuncio para confirmar cuándo se detendrá la venta de discos a consumidores comunes y corrientes. El anuncio viene después de la noticia del despido de 250 trabajadores que elaboraban en la planta de fabricación de discos. Melly Mas anunció sus precios oficiales tras la fusión de Disney con Star Plus y ESPN, incrementando el costo a casi el doble para obtener los beneficios del plan anterior. El plan básico de Melly Mas con un costo de 129 pesos incluye Disney Plus estándar con anuncios. La versión sin anuncios costará 219 pesos al mes y la versión de Melly Mas con Disney Premium tendrá un costo de 299 pesos, aunque por promoción los primeros dos meses estarán costando 219 pesos. Los precios de los planes estándar y premium son los mismos, así contratas Disney Plus fuera de la plataforma de Melly Mas, aunque si lo haces así no tendrás las ventajas de entregas del paquete ofrecido por Mercado Libre. YouTube actualizó su herramienta para remover audio que viola los derechos de autor en videos publicados y ahora podrás remover solo el canal de música sin afectar el resto del audio como lo es la voz o los efectos de sonido. Esto fue titeado por el jefe de la plataforma, Neil Moham, en donde además se enlazaba a un video en donde explica que ahora podrás remover la canción y reemplazarla gracias a la incorporación de inteligencia artificial, la cual detectará la parte de audio relacionada únicamente con la canción sin afectar el resto del audio. Esta opción estará disponible para todos los creadores. En su reporte ambiental del 2024, Google dijo que las emisiones relacionadas con el consumo de energía por parte de sus centros de datos, cadenas de suministros y uso de herramientas de inteligencia artificial aumentaron casi en un 50% en comparación con el 2019. Dicho informe señaló que el consumo total de electricidad de los centros de datos de la Gran G creció en un 17% en 2023 y las emisiones generales se incrementaron en un 13% de 2022 a 2023. Google busca eliminar sus emisiones para el 2030. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que en España el gobierno presentó la propuesta de un sistema de identificación digital para monitorear el acceso a contenido pornográfico en internet, para así evitar el consumo por parte de menores de edad. Este sistema, también conocido popularmente como el pajaporte, requeriría que los usuarios adultos ingresen los datos de su identificación oficial para poder acceder a sitios de contenido para adultos y otorgaría 30 accesos a páginas. Cabe destacar que cada acceso puede utilizarse varias veces y en caso de que se usen todos se podrían solicitar más. Medidas similares fueron tomadas a nivel local en lugares como Texas, Carolina del Norte o Arkansas, en donde portales como Pornhub bloquearon su acceso. Estas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis, pero antes de hacerlo recuerda que puedes tener estos episodios sin publicidad si me apoyas directamente en patreon.com diagonal noticias de tecnología o como en una suscripción en ACAST. Agradecimientos especiales a Arturo y a Matthew J. Stevens, mejor conocido como el Gadiel Virtuoso, porque ellos me apoyan con sus suscripciones. La presentación de la cartera digital beta, que es la herramienta de identificación en línea, con la cual se está buscando regular el acceso a sitios con contenido para adultos, la cual se implementaría primero en España, trajo discusiones bastante interesantes y evidencia de la desconexión que hay entre la legislación, las buenas intenciones y el uso del internet. El propósito yo creo que es bueno a final de cuentas y este está expresado por representantes como el ministro para la transformación digital, José Luis Escrivá, y este hace comparativos con la solicitud de una identificación, con lo cual se busca restringir el acceso de menores de edad, por ejemplo, a un club nocturno o a una discoteca, o también puedes impedirles que compran alcohol. Y honestamente es difícil encontrar a alguien que se oponga a restringir materiales y contenidos que no son recomendados para los menores, ya que al hacerlo implicaría que apoyas lo contrario, pero ojo porque esto no es necesariamente cierto. Es como decir, es que estoy en contra de esto, automáticamente estoy a favor del otro, no, 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 y es que aquí tenemos aspectos a considerar, porque las limitantes vienen en la manera en que se aplicaría el infame, el pagaporte. El mismo debe de contar con datos corroborables de identidad del usuario. Por ejemplo, ¿qué tan cómodos nos sentimos nosotros compartiendo estos datos que el gobierno en parte ya tiene con un esquema de identidad paralelo enfocado en el consumo de contenido de internet? También, ¿qué sitios tendrían acceso a estos datos? ¿De qué manera se va a regular la compartición de los mismos? Para las plataformas que se dedican a la distribución de contenido para adultos como Pornhub, por ejemplo, esto es más una limitante con la que no quieren lidiar. Y en Estados Unidos, y los que nos acompañan en video van a ver un mapa, este fue actualizado hace poco por parte de Newsweek, y podemos ver cómo distintos estados de la Unión Americana como Texas, Montana o Utah, estamos viendo unos 3, 4, 5, 6, 7, 8 estados, hasta Carolina del Norte, por ejemplo, han planteado distintas limitaciones para acceder a plataformas y que para poder hacerlo necesitabas verificar tu identidad. Y es muy concreto el caso de que Pornhub simplemente decidió que su sitio no estuviera disponible en estos estados y ¿sabes qué? Aquí no van a poder consumir mi plataforma si eres de estos estados, ni creas que vas a poder ver lo que está ocurriendo aquí. ¿La cuestión es que esto significa que los pobladores que buscaban este tipo de contenido no van a poder acceder al mismo? Pues no, porque ya tenemos herramientas como los VPNs que te ayudan a falsear la ubicación y que pueden ser utilizados de la misma manera en que uno puede utilizar un VPN para acceder al catálogo de Netflix en Francia, aunque esté en México, en Chile o en Perú. Y el planteamiento de estas limitantes es más proclive, a incitar a que los adolescentes se vuelvan más hábiles en el uso de herramientas digitales, en lugar de tratar de limitar el consumo de distintos tipos de contenido, ¿no? Y de la misma manera que cuando estos materiales se distribuían, por ejemplo, solo en impresos a la revista Sensualona por allá, pues podías acceder a estos tipos de materiales cuando ibas o a otro tipo de tienda o le solicitabas que el material te lo comprara un tercero, ¿no? Hay otro detalle que es más interesante que tiene que ver con el derecho a la privacidad. Dentro del gobierno ya tiene nuestros datos, ¿no? Nuestros datos personales y con la cartera digital serviría para distintos trámites y en potencia podría servir esta cartera para reemplazar otros documentos como de instancias fiscales, documentos educativos, ya que podrías tener registrados tus títulos, tus cédulas profesionales o incluso hasta tener ahí tus antecedentes penales. Y, por ejemplo, su arranque se plantea únicamente para verificar la edad de los usuarios para que estos puedan acceder a distintas webs y el que estas webs y estas páginas que se están restringiendo sean para adultos suena razonable, pero también peculiar. Aunque honestamente, si consideramos todos los ojos que de segunda o tercera instancia saben sobre todo el contenido que estamos consumiendo nosotros, pues en realidad hay muchas personas que ya saben sobre lo que nosotros buscamos en internet, que van desde los exploradores, nuestros mismos dispositivos y pues la privacidad, honestamente, es lo último que nosotros tenemos. Por otro lado, el hecho de que se limite este acceso a ciertas webs no lo hace y no lo hace con otras plataformas en donde podría estar disponible cierto tipo de contenido similar, por ejemplo, Telegram, WhatsApp o incluso la misma X, en donde pues este contenido está permitido. El mismo Elon Musk estaba diciendo, pues aquí publiquen videos para adultos, ¿no? Y es curioso porque en palabras de la abogada Paloma Llanesa, el que Telegram te pueda dar un reporte de cuando un adolescente está buscando descargar algún video no permitido por dicha plataforma, cito, es pura fantasía. El restringir este tipo de contenido en internet es más complicado de lo que muchos esperan. Por ejemplo, plataformas con grandes equipos de moderación como Meta, como Google, como el mismo Amazon, no han podido impedir emisiones de live streamings de eventos como ataques terroristas o suicidios debido a dichas complicaciones. Y es lo que cuentan con más dinero y recursos que plataformas, por ejemplo, como X, en donde las palabras equipo de moderación se desconocen gracias a la actual administración. En países como en Estados Unidos, ya lo mencionamos, el imitar contenido se relaciona con la malentendida libertad de expresión y esta tiene cabida en distintos foros. El regular, el acceso a los mismos, busca pasar del simple dar un clic en un botón para confirmar tu edad, claro, tengo más de 18 años, en donde la responsabilidad quede en el lado del consumidor. El uso de instrumentos de verificación de identidad es lo que se está buscando implementar ahora. Y la solución, tal vez más práctica, implica educar al consumidor y confiar en su criterio, aunque sabemos que esto varía y no es confiable en la totalidad de los casos. Para una revisión más a detalle en inglés, visita delitecnewshow.com en donde encontrarás notas y ligas de interés. Y si quieres saber sobre cómo Montana ha querido limitar otras plataformas, como por ejemplo TikTok, revisa nuestro episodio 314 en donde encontrarás más información. Esto es todo por hoy, gracias por tu atención y nos estaremos escuchando en el siguiente programa. Deseo que tengas un increíble fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!